Hola a todas mis amigas, el día de hoy te quiero enseñar cómo hacer un escote cuadrado de una blusa base. Aquí tengo la espalda base y el delantero base. Entonces, ¿cómo se hace un escote cuadrado? Es muy simple para hacer esta blusita. Entonces vamos a tomar las siguientes medidas, toma en cuenta. Vamos a poner, desde el hombro vas a bajar 19 centímetros en forma recta, de esta manera, señalas aquí, recto, igualito acá, recto. Y acá vas a poner 9 centímetros y 9 centímetros acá. Entonces, vas a hacer de esta manera, coges, recto aquí, entonces cogemos acá, tiramos una línea recta. De aquí a acá 9, de largo 19, largo 19 y 9 centímetros. Esta es la parte delantera y de la espalda, lo único que vamos a hacer es poner igualito desde aquí, 9 centímetros. Entonces, ¿cómo hacemos? Acá le bajas, le vamos a bajar 2 centímetros, entonces le vas haciendo así 2. En la parte de atrás le haces de esta manera, redondeado. Solo el delantero es escote cuadrado. Entonces, lo único que debemos hacer es recortar recto esto. Ya tiene que estar hecha el molde, ¿no? La caída de hombro no es igualito, acá ya rebaja el largo, ¿no? Desde aquí a acá 19, acá ya es menos. Por eso tiene que estar ya hecho el molde de la blusa base. Si no sabes cómo hacer, busca en mi página, cómo hacer una blusa base. Entonces sacas esto. Escote cuadrado. Esto la espalda, acá lo bajas, la espalda así es un poquito redondeado acá. Listo. Está listo. Este es el escote cuadrado de la blusita. Y cuando ya se corta, recuerden que esto es lomo, ¿sí? Y este también lo puedes hacer lomo o puedes hacer con costura atrás. Eso ya depende a tu gusto. Esto es. Bueno, mis amigas, aquí está ya cortadito la espalda. Está totalmente ya con costuras, con dobladillo. Y aquí está el delantero con su escote. No dejan costura en el escote nada. Igual, nada. Solo todo alrededor, pero menos escote. Ahora, vamos a abrir para ver cómo nos quedó nuestro escote cuadrado. ¿Sí? Aquí ya arma su blusita. Aquí está. ¿Sí? El escote cuadrado. Cortan el falso. Tienen que poner pellón en el falso o entre tela, que dicen mucho, y ya se pega. Igualito, cortan el falso también de la espalda, ponen entre tela. Y aquí en escote cuadrado no puedes mandar sesgos ocultos, ni sesgos perdidos, ni sesgos. Si no tiene que ser un falso de esta manera. Coses así, 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 haces piquete, das la vuelta, haces un pespunte y ya te va a quedar el escote cuadrado. Así que sigue compartiendo los videos para llegar a muchas colegas nuestras y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Chao, bendiciones.